¡Suscríbete al canal! Vamos a seguirnos a través de periódico Ruta Televisión en esta ocasión conmemorando el 108 aniversario de la Revolución Mexicana aquí en el municipio de Tulancingo. ¡Suscríbete al canal! ¿Para ti qué significa conmemorar la Revolución Mexicana? Para mí es un símbolo de identidad nacional que simboliza libertad para los mexicanos. Estudiantes y padres de familia orientando un servicio de calidad orientada a formar estudiantes íntegros, competentes y preparados para el presente y futuro de la sociedad. ¿Qué opinas de participar en el desfile de la Revolución Mexicana? Pues que es un gran honor ya que como ya todos saben pues la Revolución Mexicana fue un cambio muy drástico que tuvo el país de México. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una revolución que pasa por el tiempo y además no debe de ser olvidado. El tradicional desfile del 108 aniversario de la Revolución Mexicana contó con una participación de más de 4.000 alumnos de 26 planteles educativos desde el nivel preescolar hasta universitario. Para el periódico Ruta, Griselira.